Esperando más de 4 horas, pero bueno, al final el deporte también es soft y muchas veces mandan un poco, un poco, aquello más allá que son las jugadoras, no hay jugadores. El besito. Digo bien besito, eh, porque casi casi tampoco se ha acercado demasiado fan al trofeo Ribaquina. Ahí vemos con todos esos nombres de excampeonas, incluso previo a la era Open. Un torneo legendario, esta es la edición número 55 de era Open, se viene celebrando desde el 69, pero bueno, pues desde 1930, que hay campeonas, que se disputa aquí el mejor tenis del mundo en la ciudad de Italia, en este caso en Roma, ya son muchísimos años, y pues bueno, es una parada más.